Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, seguimos con nuestro tiempo devocional. Estaremos en esta oportunidad en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 16 en adelante. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El apóstol Pablo está muy agradecido con Dios por la obra que Él ha hecho en los creyentes de la ciudad de Efesios, los jefesios. Y en esta carta Pablo les manifiesta que ora por ellos, pero también que ruega a Dios para que ellos sean llenos de sabiduría e inteligencia espiritual, en el conocimiento del plan de Dios. Esto nos muestra un par de detalles que no deberíamos pasar por alto. Primero, cuando estemos orando a Dios, cuando estemos en ese tiempo devocional, de comunión con Él, demos gracias a Dios por aquellos hermanos en la fe, que se encuentran en diferentes lugares. Adicionalmente a eso, roguemos a Dios para que nuestros hermanos en la fe puedan crecer en el conocimiento de Dios. Cuando una persona crece en el conocimiento de Dios, esa persona tiene la relación de la palabra, tiene acciones propias a la palabra de Dios, tiene convicciones firmes para que su fe pueda ser manifiesta en este mundo, y otro tipo de resultados. Entonces, Pablo agradecía por ellos, pero rogaba para que estos creyentes maduraran en su fe, no se apartaran de Cristo Jesús, y mantuvieran bien cimentados en lo que es la obra de Cristo en ellos. Así que, oremos a Dios, demos gracias en esos tiempos por nuestros hermanos en la fe en diferentes lugares, y roguemos para que el Espíritu Santo de Dios los fortalezca y los llena de entendimiento espiritual. Que Dios te bendiga, y recuerda tener a tus hermanos en la fe, estar en diferentes lugares del mundo, en cuenta en estas oraciones. Nos vemos en otra oportunidad.